A la constancia 024, está en zona, se está señalando, se está señalando la señorita, a la constancia, se está reconociendo y por tanto, se está en zona 024, se había despertado de donde estar, porque había sido mi ambulancia, se está en zona 024, señora 9, que está en la norte. Saquenla hacia atrás, hacia el poniente, y la cargaron en un carro inmediatamente a la señora, la sacan a zona segura, inmediatamente. Grifo 1176, Grifo 1176. Grifo 1176. Oye, cuando empezamos acá, por toda la mía, acá está la 44, por toda la mía, por toda la mía, por toda la mía. La sección, el personal que mantiene a la 44, de vacuela, al sector oriente. Grifo 11, gama 1, Oscar, en zona segura. Condor 28, gama 1, Oscar. Mi nombre, adelante. ¿Me puede repetir, por favor, la circunstancia de la lesión de la señora? La señora se encontraba al costado norte, entre Portugal. No sale, Condor 28, no sale. Me voy a poner una boca arriba, ¿cómo es el control? Van a grabar de tus oídos. Condor 28, por favor, repítame la información de la señora. Necesito que me repita la información de la señora. Mi coronel, conforme a lo que comunica, el cuadro de la sesión 1-8. La señora le cayó en el rostro, le explosó una bomba de ruido, una bomba de ruido. Cayó al suelo y empezó a sangrar. Romeo, entiendo, es la única lesionada, solo una lesionada. La señora se acercó a hablar con un personal policial, a un costado de cuota 024, momento de estrés lanzado por individuos, un fuego de artificio, bomba de ruido, la cual desplaza esta altura, cayendo al suelo. Romeo, perfecto, muchas gracias. ¿Sería partícipe de la manifestación de la mujer, al parecer? ¿Está siendo sinista? Sí, sobre Navajera, ¿cuándo el ministro hecho? Nueva York, adelante. ¿Lo voy a identificar a la señora, no? Bueno, Nicolás, se está consultando si hay conocimiento de la ambulancia. De la ambulancia, estamos consultando acá para la lesionada. Bueno, 3-1-8. Toma a la señora y sáquela a la zona segura hacia el sector poniente. Hala, hazte cargo de eso. No se nos dé carga, hazte cargo de eso. Toma a la señora y sáquela al sector seguro, sector poniente. Lo que pasa es que estaré efectuando el tratamiento. Tratamiento de la persona, de parte paramédico, sacar del lugar, es imposible publicizarla. Están haciendo movimientos ahí, ya que estarías en el cuello. Ya, pero hágale presente que es mejor que salga del lugar, o si no pueden resultar lesionados por los manifestantes. A esta hora, con Nicolás, al palco en el lugar, al palco en el lugar. Submití que la sigla, con la constancia, a la sigla de la ambulancia. Con la constancia, al palco 137, a cargo del médico, el ingenio del aire. Al palco 137, a cargo del médico.